A ella le gusta que le dé atrás, ey, a lo Azote Music, con Welfry Magia, DJ Azote. A lo Azote Music, controlando la zona, de nuevo, el insoportable, pa' que a verlo, DJ tuyo, wey, wey, wey. Todas las nenas que quieran gozar, que quieran bailar, vengate conmigo, vamos a pelear. Todas las nenas que quieran gozar, que quieran bailar, vengate conmigo, vamos a pelear. En el Azote Music, la vena está encendida, vete mamacita, ella te va a estar cogida. Mira muchachita, la vieja coqueta, toma tu poquito de alcohol, pa' sentir la emoción, con mucha presión. Por delante, por detrás, vete mamacita, yo te voy a dar. Ella te va a dar, vamos a bailar, grande rico danza, ey, cha, 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 mira muchachita que me tiene prendida. Un video de alzido, uy, que lío fue. Tra, tra, te voy a dar, tra, tra, bien duro por detrás, tra, tra, te voy a encantar, tra, 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 te voy a dar. Tra, tra, bien duro por detrás, tra, tra, te voy a encantar, tra, 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 tra. No hagas tu salto, no haces muy prima Con el azote music, pa' ir Pa' que no, lo, lo soplones Oye, Lucho, mira, sé que pesa Y pa, pa, tú le vas a dar por delante y por detrás Pero yo le voy a dar un poquito de su maña Esa muchachita que también me pesa coqueta Oye, muy frío, está el azote music, pa' ir DJ Chuyo, oye, y Monta Rego Me te produjo triste, la misma vaina, la misma vaina Tras, tras, cosas de muchachas locas Y que pesa y de avista diosa Ja, ja, ja